No perder glit Ah, perdone Ahora 21, 23 también depende de la de la calor Si, si, si Es verdad que lo he gestionado por el cable que es rojo Pero que esto pasa a todos los coches eléctricos, eh Y unos tienen la resistencia ¿Tú no estabas? No, yo no estaba Lo explico, ¿no? Porque es que esto Entonces Si nos venimos Te lo explico a ti también que es esto, ¿vale? Al final, yo tengo aquí No lo hemos acabado de diagnosticar, eh Pero Es que esto, aunque Si se repite no pasa nada Tengo 21 voltios, evidentemente los 21 voltios ¿Quién me lo da? Alta, no me lo puedo dar esta ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final Lo que me está pasando a mí, es que yo en el interior De la carrocería O sea, interior de la Donde sería la BMS, ¿vale? Yo tengo la resistencia Esta resistencia lo que me hace es A través de este cable rojo, me llega a los 360 voltios Y me los deriva a la carrocería ¿Por qué no existe un tomatierra? ¿Vale? ¿Por qué no existe un tomatierra? Porque si no yo vendría tan feliz en el coche ¿Vale? Se me comunica